En el pasillo de un edificio y un amigo potencial se cruzó en mi camino. Él dijo, hola, e iba a responder con hola y qué tal, pero terminé combinando las dos y terminé diciendo, ¿cuál? Y salté de una ventana hacia mi muerte. ¡Estoy! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!